Ahora a entrar de lleno a la temática. Quiero presentarles la fotografía, la imagen, el cover de este programa. Una cosa muy significativa, los amigos de Periscope, yo se los voy a poner. Le voy a pedir a Mari Carmen que pongamos la primera, la imagen A de esta noche, la que va a encabezar el programa. Ahí lo tienen ustedes. A los amigos que nos ven en Periscope, ahí tenemos, ¿qué es eso? Es la nueva clica que ha nacido en El Salvador. La MS de los mismos de siempre. Mismos de siempre. La nueva MS salvadoreña. Y quiero iniciar este programa porque vamos a tratar de explicar a profundidad una cosa que ya no les vamos a perdonar. ¿Cuántos estamos conectados en este momento? Dos mil setenta y ocho personas en la plataforma de Facebook. Estamos, ya vamos a ver en YouTube. Han de estar otros tantos y los que están conectados en Periscope ya lo veremos. Pero el tema es que vamos a hablar ahora de este tema que ya no vamos a pasar más por alto. Aquí vamos a topar. O esta sociedad en su proceso de transformación entiende y les hace entender a los mismos de siempre, a la nueva MS salvadoreña, que no van a seguir haciendo lo que les ha venido dando en gana en el país. Que no van a seguir lucrándose ni viviendo de las cosas más sensibles del país. Que no van a seguir lucrándose de la muerte, del deshonor, de la corrupción, de la ignominia en contra del pueblo salvadoreño. Estos impresentables quieren vernos la cara como sociedad. Quieren hacer lo que les dé la gana a su antojo y salir como cabras impunes por el monte de la patria sin que nadie les diga absolutamente nada. Pero no, aquí hay un pueblo. Aquí hay un pueblo que les vamos a recordar que hay un artículo 87 y que poco a poco pueden ir caminando a apretar el botón, pero no de ahí, de la casa de Stroyer que tienen llamada Asamblea Legislativa, sino que va a eyectarse, eyectarse una silla en donde los vamos a volar a la quinta galaxia, a los mismos de siempre. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a comenzar por la primera imagen de esta noche. La primera que detona todo esto de esta semana o de este fin de semana. Tenemos un tuit que publicó LPG Judicial, que es la sección de la prensa gráfica que cubre los juzgados y todas las notas judiciales. ¿Qué dice el tuit? Se lo voy a leer para los amigos que nos ven en Periscope. Finaliza de file de pruebas en juicio Operación Cuscatlán. Solo declararon dos testigos. La Fiscalía General de la República consideró que no eran necesarios los demás testigos y solicitó que no se reproduzcan en el juicio los videos que, según Noé, prueban las reuniones entre los políticos y MS-13. Ese es el tuit que tenemos de LP Judicial, en donde nos está comunicando que no se van a ver los videos porque así lo pidió la Fiscalía General de la República. Pero aquí, en este programa, toda la verdad, no somos aquellos que queremos encauzar el rumbo de una discusión en el país. Aquí somos diferentes. Vamos a tratar de ser los más objetivos con un solo propósito y un solo objetivo. Llegar a la verdad de esta cosa. Veamos la imagen número 2, que es una serie de tuit también de LP Judicial. Les pido disculpas, sigo bastante mal de la garganta, pero ahí vamos. Vamos a hacer todo el sacrificio. LP Judicial empezó en esa serie de tuit que ya les leí, y el que ya les leí. A continuación pone otro. Dice, Los videos que el testigo Noé dijo que grabó en las reuniones entre políticos y la MS-13 continúan formando parte de las pruebas de Operación Cuscatlán. La decisión de no incluirlos en el desfile probatorio es para agilizar el juicio que está en la cuarta semana de desarrollo. Continúa otro tuit de LP Judicial. Este fue el primero a una hora, el otro lo tiraron dos horas después, una hora después el que les voy a leer ahorita. La negativa a reproducir los videos en la sala de audiencias durante el juicio de Operación Cuscatlán tiene dos versiones, dice LP Judicial. La FGR, la Fiscalía, asegura que no solicitó la no reproducción de los videos, que el juez es quien toma la decisión. Y luego, una hora después ponen otro tuit, siempre la prensa gráfica. Pero el juez especializado señaló hoy en la audiencia que fue la Fiscalía quien lo solicitó y la defensa estuvo de acuerdo. Ustedes, Fiscalía, entre comillas, dice el juez, ustedes, Fiscalía, han pedido que se estipule. ¿Qué quiere decir estipule? No defile en juicio la prueba documental entre la que están los videos y la defensa estuvo de acuerdo. Quedémonos en este tuit. ¿Qué es lo que tenemos ahí? En primer lugar, una severa contradicción entre dos operadores de justicia. Entre la Fiscalía General de la República y el juez que está llevando la causa, tirándose la pelota de un lado para el otro. Que sí, que no, que sí, que no. Pero no bastó esto. A ver, veamos el tercer, la tercera imagen de esta noche. Es del señor Fiscal General de la República, Raúl Melara. Dice el tuit del fiscal. Voy a ser claro y contundente. La Fiscalía no ha pedido que se excluya la presentación de los videos. Las decisiones que se toman en las audiencias judiciales son exclusividad del juez a cargo de la misma y debe asumirlas con valentía. La gente tiene derecho a saber. Quiero que Mari Carmen me deje de nuevo ese tuit y que juntos leamos. Todos, todos, hasta la gente que esté en Periscope. La parte final. El fiscal dice, la gente tiene derecho a saber. Entonces, yo me pregunto. Aquí hay dos versiones tirándose la culpa. Pero yo me voy a quedar con lo último del señor Fiscal General de la República. La gente tiene derecho a saber. El pueblo tiene derecho a saber. Y vamos a explicar esto de una forma sintética, sin tanto churro jurídico. Aquí hay un juicio en donde están siendo procesados más de 400 pandilleros producto de las capturas y las detenciones que produjo la operación Cuscatlán. Y se ha presentado una serie de pruebas documental entre las cuales están los videos y a la par testigos criteriados. El testigo no es y no me acuerdo ahorita el nombre del otro testigo que también fue presentado en este juicio. Dos testigos. ¿Qué es el punto de esto? Lo primero es que tienen que ver y hay muchos sectores de los analistas prepago de los mismos de siempre de la MS mismos de siempre de la MS de saco y corbata. Esos analistas que lo que hacen es tratar de ocultar la decadencia perversa la absoluta corrupción la descomposición total de una partidocracia que está a punto de morir en El Salvador. Y están queriendo hacer ver como que alguien está tratando de llevar o insinuando que esto es una operación política en contra de los opositores políticos llámese MS Nueva de corbata de la casa de Stroyer de la asamblea legislativa llámense llámense simple y sencillamente a secas ARENA FMLN y sus comparsas los mismos de siempre. Están tratando de diluir una cosa que lo que este juicio está determinando es la asociación en actos de terrorismo en la nueva ley que existe en el país que pretende perseguir a estos delincuentes que están siendo financiados por personas sin escrúpulos entre los cuales se encuentran los mismos de siempre. Es eso lo que se está tratando de probar y esto no ha sido porque en primer lugar aquí no hay hay están diciendo inventándose Julio Valdivieso en el programa de 21. Ese ese que hay que ver que es lo que hizo en la GEO y en las instituciones como el viceministerio de trabajo donde ha estado ese analista que es un encubridor de los mismos de siempre quiso engañarnos hoy esta mañana diciendo en la primera parte que había reserva en este juicio. Ese hombre es un chavacán y yo lo conozco desde antes y no me voy a cansar de decirlo. Y ahí anda todo nervioso anda muy preocupado porque él sabe lo que le viene sabe lo que le viene con lo que ya viene y no van a poder detener que es la sicillas. Por eso es que es necesaria una sicillas en el país. Ya vamos a hablar de eso. Diciendo que había reserva en el juicio no es cierto no hay reserva. Diciendo que estaba en manos del gobierno el testigo criteriado no es cierto el testigo criteriado no está en manos del gobierno. Está quien lo presentó y lo llevó en la Fiscalía General de la República y quien dirige la investigación funcional y operacional de este caso de la operación Cucatlán es el fiscal Raúl Melara mi amigo a quien considero mi amigo pero que fue nombrado por los mismos de siempre por ARENA y por el FMLN a él no lo puso ni el presidente Bukele ni ninguno de los que creemos en nuevas ideas y en el nuevo proyecto político del país. Es él el que lo ha llevado son ellos los que llevaron a Nalo son ellos los que han dirigido la operación aquí no vengan con mentiras mismos de siempre y analistas prepagos a querer decir que es el presidente Bukele o que somos otras personas que no creemos en ustedes los que estamos tratando de manipular este proceso ¿por qué? ahí quieren confundir y cuál y el fiscal no acaba de decir que el pueblo tiene derecho a saber la verdad pues pues hay formas de descubrir la verdad hay formas de descubrir la verdad vamos a la foto número 4 de esta noche es un tweet de Megavisión dice esta mañana iniciaron los alegatos finales del juicio por la operación Cucatlán antes de darle la palabra a la fiscalía el juez Godofredo Salazar aclaró que él como juez no es quien propone si una prueba se verá o no en la sala de audiencias y continúa y explicó que el 7 de octubre fue la fiscalía tras discutirlo con la defensa que pidió que se diera por estipulada la prueba incluyendo audios y video el juez explicó tal como la ley manda él solo autorizó la petición hecha por la fiscalía con respecto respecto a estipular la prueba incluyendo los videos y audios de reuniones entre políticos y pandilleros ya les expliqué estipular es estipular es que no que lo retiraran que no se presente que no desfile la prueba en este caso en el juzgado que no se estipule que no se dé la prueba es que este juego de palabras entre que si yo lo pedí y el que autoriza es el juez nos quieren llevar con la cara de estúpidos por eso es que estamos enojados por eso es que mucha gente está pidiendo 87 ya por eso es que mucha gente está pidiendo romper esta cadena sucesiva de actos de actos inconcebibles en contra de la sociedad salvadoreña estamos hartos estamos cansados estamos hasta la coronilla de que jueguen con nosotros 2 7 10 11 11 11